El saber cuándo tiene embarazo al paciente, también es sencillo, en matemática, en el matemático, en matemáticas de diciembre, en el marzo de marzo, sumando días, dividido entre siete, todo mi trabajo, hasta los días. Y eso pienso que es uno de los objetivos básicos del control prenatal, saber cuándo tiene embarazo al paciente y calcular la fecha probable de parque. Depender la gestacional con certeza es una piedra angular, tranquilidad o anteparto, para interpretar pruebas de estudio, planear y ejecutar maniobras que la fecha. No podemos hablar de una restricción de ejercimiento intrauterino con certeza, si no sabemos cuántas semanas tienen el embarazo. No es lo mismo que la paciente tenga 21 semanas, tenga 26 semanas, el paciente de crecimiento nos dé menos de 10 o de 50, dependiendo. Y muchas veces todavía vemos pacientes que ustedes dicen, RSI o restricción de ejercimiento de la alteración del flujo de semana. Y vamos, ya por el supuesto control prenatal tiene 37 semanas, se hace la cesárea o se hace la extinción del trauma infantil, terminan haciendo un bebé de 33 semanas. Y a la hora, para la música, para la música, para todas las cosas. Que determina esto, y muchas veces hay bebés que fallecen. Entonces el problema es grande cuando la enfermedad está fértil, cuando todo sale bien, pues va a ir correcto. Entonces lo mismo la diabetes, la diabetes hace que el feto crezca más de lo normal, que es un feto de 32 semanas, por ejemplo, puede tener una biometría de 36. Si el paciente no tiene control, no tiene un diagnóstico certero de su edad estacional, le puede hacer la ecografía 36 semanas, le hacen otra la semana 37 semanas, 38, ya no está terminando, la diabetes hace que tiene 34 semanas. Y los efectos de las madres diabéticas o mínimas, duros pulmonares, eso es el problema de la enfermedad. Entonces, siempre el objetivo básico es mirar cuándo viene la enfermedad de su edad. La duración del embarazo es de 280 días, 9 meses solares o 10 meses lunares de 28 días, eso es un embarazo normal. Los instrumentos que tenemos para calcular la excepcional, la fecha de última regla, ya hemos dicho que a veces pacientes embarazan en su última regla, el examen físico, las pruebas de embarazo y la ecografía. La última regla se ve que al final de ese periodo, si es seguro o no, la confiabilidad, la duración y cantidad. Ya vimos que hay un manchado, cuando uno sangra, puede enfrentar hasta el 25% de los pacientes, cuando llega la excepcionalidad, se nos tiene más o menos 2 o 3 semanas y puede dar una falsa última regla, que se debemos tener hasta el 50%, si los ciclos son regulares o no, si la paciente está lactando o no, qué medicamento está tomando, si está tomando anticonceptivos o cualquier otro medicamento que andere el ciclo menstrual. Eso nos va a dar la confiabilidad de la fecha de última regla. Hay pacientes que marcan su última regla, ahora la marcan en el celular y todo eso, y esa regla que la gente dice, a veces hasta un 20% no son una regla que va a ser la responsable de ese embarazo. Hay pacientes que tienen registrada yendo sangrado o alguna alteración en la ovulación, esa fecha de última regla no nos concuerda con la edad estacional. Si tuviéramos idea de cuánto fue la fecundación, eso sí nos daría que vamos a poder calcular la edad estacional efectivamente. Aquí lo que les digo, aquí ovula, la fecundación, el día 14 del ciclo, ese, o el ciclo ese, vive un día, en ese día debe fecundarse, si no hay fecundación en ese día, pues se muere y luego va a haber una menstruación posterior. La paciente se embaraza y empieza a producírsela, sobre el espermófono, sobre el óvulo, para producirse toda esta fertilización, el cigoto, la adicción, la óvula, y él va viajando por la trompa, es decir, durante 7 días, luego viene a implantarse acá, aquí cuando empieza a implantarse, tiene que decir que a veces puede volar a su machito al endometro y tener un machado, y ella lo va a intentar tratar como si fuera la última regla, y le gusta que no, porque ya viene embarazada, ya viene 10 o 10 días, a veces hasta acá que va a seguir embarazada, y la mujer ya está con el rastro cintro aquí plantado, y todavía no tiene tratado su menstrual, todavía no tiene al menos fea, en esto lo que les digo a veces también, que si hay una mujer muy sensible, se cuida la positiva, y la paciente está esperando, ya cuando llega 14 días de embarazo, ya, es cuando, como dice la salsa, esperad que la regla viene, no viene, no viene, no viene, ¿cómo calculamos la mecha probable de embarazo? Esto ya se ha olvidado, pero, lo que más están las reglas utilizamos para llegar a la policía, entonces aquí es la última regla, más de 7 días, que es la regla del negro, esa es la que más utilizamos, hoy en día todos los programas que traen los celulares, no le suman sin 5 días, entonces esos 2 días, hacerla esperar a la paciente, el problema, lo que les digo, cuando la paciente tiene 10 semanas de embarazo, le da lo mismo tener 10, tener 11, tener 9, tener 12, pero cuando ya viene al final del embarazo, le dicen, usted tiene 40 semanas, si te la hace cuenta, y tiene 38, entonces haga esperar a ese paciente 14 días a ver si espera, la cita a las semanas, la paciente viene dos días días, después, lo que sea, y se arma un problema de costo, de ecografía, de beneficio físico, de drogas, de monitoreos, y a veces terminamos induciendo pacientes antes del término, porque no le calculamos la fecha probable de embarazo. La regla de final, se utilizaba antes la fecha de la última menstruación, más 10 días, más 9 meses, es la presentadora de final, esto, la que más debe utilizar uno para hablar de embarazo prolongado, sería esta, la regla de Bould, que es el primer día de la última regla, más 10 días, más 9 meses, hablando del ciclo menstrual, del primer día de la regla, la mujer desperta a los 14 días, es cuando me puede embarazar, se la puede acumular, me puede embarazar. Entonces, esta sería la forma de calcular la fecha probable de embarazo. La paciente le dice, doctor, es el último regla fue el primero de febrero, el primero de febrero, más 10 días, 11, más 9 meses, noviembre, entonces, la fecha probable de embarazo es el 11 de noviembre, pues va a ir. Eso sería lo ideal, para después de empezar a hablar de embarazo prolongado, o mirar si se instruye o no. Listo. Esta es la otra, que debemos tener en cuenta, febrero, noviembre, qué meses, cuándo son nueve meses después. Y la regla, la tabla del 7, lo que utilizamos, a veces no sabemos qué meses después, eso son las semanas. Siempre calculamos los días, dividimos por 7, y eso nos da la edad estacional. La edad estacional también, el número total de semanas, podemos calcular el número de meses que tiene el paciente por cuatro, más una semana por cada dos meses. Entonces, por ejemplo, dice aquí la última regla, 14 de diciembre, entonces, 14 de diciembre, a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, junio, son 7 meses, para el 14 de junio. Entonces, 7 por 4, 28, más una semana por cada dos meses, pondría 31. Y hoy estamos aquí, hoy es 18, 17. Entonces, tendría más de una semana más. Sería 7 veces, 7 por 4, 28, más 3, 31, más 4 días. Entonces, tendría 31 semanas y 4 días. Es la forma de calcular y no rápidamente, por lo otro, es empezar a sumar. 14 de diciembre, entonces 17, más 31 día de enero, que es 18 de febrero, más 31 de marzo, más 30 de abril, 31 de marzo. Suma, enero, divide por 7, y esto le da las semanas al día de hoy. Estos son otros instrumentos que aquí hay, para calcular. Esta es una ruedita de calculidad estacional, y ya trae aquí una unión, donde poner el último día de la regla, y le va a dar las semanas a la fecha que se va a dar las semanas de cuarto. Ya está. Siempre he hecho la última regla, entonces, si era el 14 de diciembre, busca el 14 de diciembre, coloca ahí, y le va a dar cuándo tiene ahorro. El examen físico, es examinar la paciente embarazada, buscar correlación permanente entre la edad estacional y la edad estacional. Entonces, si no, usted sabe qué edad que examinar tiene la paciente, porque es una paciente de 21 semanas de embarazo. Está haciendo la nota, le trae a todos, la jueza, y le da 25, 25, 20 a todos, y dice, esto es lo mejor, o le da 34. Algo está pasando, pues, está muy grande el bebé, o tiene un polidámico, son tantos bebés que no nos hemos dado cuenta, o es un bebé muy pequeño. Entonces, eso nos sirve para ir haciendo un ejercicio de diagnóstico de esa paciente. que les decía, después de 10, 12 semanas, sale de las únicas del cubis, donde está el verde, que casi no se ve. Semana 8, 9 siempre está intrapérdico, no vamos a faltar nada, porque es un anatómico. A la semana 15, está en el punto medio, entre el ombligo y el cubis. A la semana 20, más o menos, está en la altura del ombligo. Semana 26 a 35, ya se correlaciona con la altura otterina, en la altura habla de 26 semanas, 26 de altura. Semana 32, está en el punto medio, entre el ombligo y la póntisis y poides, y la semana 36, está hacia la póntisis y poides. En la semana 36 a 30 a 40, empieza a descender, la cabeza ya empieza a bajar, ya empieza a mover los pernos, y desciende la altura otterina. Esta es la manera de tomar la altura otterina, mirarla sin fin del cubis, colocar el metro, buscar el fondo, sacar una tangente, sin hacer presión, y mirar cuanto notar la medida. Entonces, uno puede, para falsearla, si no saca la tangente del fondo, es decir, si inclina la mano hacia adelante o hacia atrás, nos puede dar uno o dos centímetros más. Esa es una gráfica de todo lo que les decía, semana 20, el ombligo, semana 15, 16, en línea media entre el cubis y el ombligo, semana 28, 30, la línea media entre el ombligo y la pepulis y se van a tener 36, más o menos hacia la poca y el cipoide, luego baja. Cuando la cuarenta empieza a descender, la cabeza empieza a meterse en las pernas, es cuando la cabeza oprime la veñiga y vuelve a darle por la punta de la paciente. Este es un perfil, el fondo también en peso, hace que la pared abdominal sea y el fondo de uterino también baja. Estas son las formas de, en el color predatal, están estos cuadritos, lo que tenemos que hacer es buscar aquí, entonces la paciente vino a la semana 25 y para dar su control, entonces le dio la tuberina, me dio 23, se busca aquí 25, se va hacia acá y busca 23 y ahí hace un minutito. Eso lo gasta uno más de, yo no creo un tiempo, gastará 15 segundos, pero vemos todas las cosas que están en la calle sin eso. Y esto pues rápidamente nos da una misión, si usted cada semana 31 le dio un 23, o acá, entonces le está bajando desde hasta el 10. Es algo que está pasando con ese bebé, usted hace que le crea una ecografía, que le crea un doble, que le hace que no va a aparecer desde el crecimiento, o a veces hasta se pierde el embarazo, y empieza a no crecer, pero por el sentido del trión, se crea el petro y no lo tenemos cuenta. Esta es otra manera de calcular la altura autelina, de la altura autelina en centímetros, por 8 sobre 7 nos va a dar los meses de embarazo. Entonces se mide 30, la altura autelina, que parece que hasta ahora van al control, pero hoy es día que tenemos afuerencias de compatriotas venezolanas que vienen aquí al control, de la noche, cuando ya no se están en la calle, ya no vienen diputados. Se le mide 30, la altura autelina, 30 por 8 y yo en 37 se nos van a dar los dos meses. Estas son correlaciones, ciclos en el desarrollo del petro y del peso. Las pruebas de embarazo también son fundamentales, un punto o un tiklo para calcular la situación estacionales, está como embarazada la paciente, ya hemos hablado de ello, hay pruebas muy sensibles que pueden detectar de 2 a 5 mililitros por mililitro, la vida media de la HCG, hablamos que es de 1.5 a 2 días que se duplica en 24 horas, disminuye de manera exponencial así como se multiplican, las condiciones normales, los valores vuelven a valores normales después de 21 a 24 días después del aborto o del parto, una mujer que tenga un parto hoy, mañana le va a hacer una prueba de embarazo, no más pruebas que tenga sentido, entre más generales están las concentraciones de HCG, mayor es el tiempo para regresar a esa HCG. La oncografía obstétrica es la trapagina del primer trimestre, trasabdominal de segundo y tercer trimestre y tiene la visualización de los desinfectos entre una y otras, se diferencian entre más o menos 12 más, si voy a dar una ecografía trasabdominal en semana 6, no la voy a ver, la que vea cardíacarina que es la que voy a ver en una ecografía trapaginal, con la sensibilidad del tipo de diagnóstico. La ecografía obstétrica, también en primer trimestre siempre vamos a ver el saco estacional, lo que no se coloca un dado, y el margen de error de esta ecografía es entre 5 a 7 días. La del segundo trimestre me dio un diámetro de infarital, se puede ser acumulado, el diámetro del férmulo y el diámetro del férmulo, el margen de error puede ser de 10 a 14 días, o sea, dos semanas, una semana. Y el tercer trimestre puede tener un diámetro más en el error hasta de tres semanas. La longitud del férmulo es el menos varía, en la ecografía entre 7 meses es uno de los más sensibles. La circunferencia abdominal varía fácilmente si la paciente tiene restricción del crecimiento, algo que se acercase al peto, o sea, es macrosómico, o sea, con una manera de diabetes, al que se pueda, el efectivo público de la circunferencia abdominal exagerado y da una falla en la medida. Las circunferencias sepálicas y también normalizan más estable. Esto es lo que les decía en la ecografía del primer trimestre, que se ve en el pion, el colocefálico, esto que parece aquí el colocefálico, esto es normal, la evolución del peto. Hay pacientes que hacen las maldas que su bebé tiene, el colocefálico, que le ven una cosa así, el desarrollo total del sistema nervioso aceptado. Aquí hice otra imagen con un pequeño hombre, que se sentía un problema, esta es la placenta que se está formando. Este es el peto, este es el fotógrafo musical, saludo aquí en la placenta. Hoy en día el avance tecnológico en la ecografía es bastante, y cuando llegan un alto riesgo, vamos a hablar sobre ellos, el tope, 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 el tope. Esa es una medida de la cabeza, una medida del diámetro impariental. La circunferencia sepánica que nos da una idea de la estacionarse, es el atome. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. de cien pulgar a la establa de edad estacionarse en eso. Es más o menos las cuarenta semanas de embarazo. La nomenclatura, perinatal y intranatal, hasta dónde, creo que le digo, semana dos o día catorce del ciclo son desembarazos. vamos a hablar de poco esta semana 22, aunque es menos de 500 gramos luego vamos a hablar de tomar vegetal, de la peregrinatal de lo recién nacido embarazo posfechado, después de la semana 42 y un embarazo térmico entre la semana 37 y 41 y bueno eso es un cartel que no se va a hacer nada que lo digo es